Vamos a ver. Imaginad lo que tiene que ver con la este determinado. 1, 2, menos 1. ¿Qué es el coñito tiene? 2, 1, menos 1, 3, 1. ¿Vale? Ustedes lo podéis hacer por la regla que la vamos a aprender. 1 por 2 por 1, 2. 2 por 1 por menos 1, menos 2. 0 por 3 por menos 1, 0. 3, menos, menos 1 por 2 por menos 1, 2. Menos, 3 por 1 por 1, 3. Y menos 0 por 2 por 1, 0. Y me da menos 5, ¿vale? Hay dos maneras de hacerlo mucho más. Que es desarrollarlo por una fía o una tónoma. Atención. Pedazo de fórmula que voy a poner. El determinante igual al sumatorio. De menos 1 elevado a i, j, por el elemento a i, j, por el menor complementar. Me explico. Sub-elegí una fía y una columna. Yo lo voy a hacer con la primera fía. ¿Vale? Porque es la más difícil. Yo vuelvo a reposar. Y me coge y digo, vamos a ver. El determinante te tiene que dar. Me fío en este elemento. En el objetivo. Digo, vamos a ver. ¿Qué posición ocupar este? Me voy a poner. 1, 2, 3. Y de columna para identificar cada elemento. Este está en la posición 1, 1. Por menos 1 elevado a 1, 1. Digo, a 1 más 1. Por el elemento que hay aquí, que es 1, por el determinante que resulta detallar estas cilas y esta columna. Que me quedan 2, 1, 3, 1. ¿Que es una junta o 1? ¿Eh? Antes de los determinantes que has puesto. De 2, 1. 1, el elemento que hay. Esto es esto. Ahora, pasa al siguiente. Me cojo. Menos 1 elevado a. Fila 1 por 1, 2. 1 más 2. Por el elemento que ocupa ese sitio, que es el 2. Por, das esta fila y esta columna. Y me queda 0, 1, menos 1, 1. 1. Más. Menos 1 elevado a. Con fila 1 por 1. Yo no voy a hacer lo que es mejor, ¿no? A ver. Te puedes comprar una pizza o pedirla. ¿Vale? La puedes pedir. Pero es más divertido hacerla. ¿Esto es lo mismo? No tiene culpa. Bueno. Por el elemento que hay aquí, que es menos 1. Por. Y ahora, das esta fila en esta columna y me queda 0, 2, menos 1, 3. Es que esto vale base determinante de orden 4. 1 de 4 por 4 no tiene fórmula. O tiene una fórmula giganteca. Es mucho más fácil. Mucho más fácil. Lo que es posible es hacer esto. Y ahora voy a operar esto. Este pandemonio. Diría. 1 por 1 por. 2 por 1, 2 menos 3. Menos 1. Más. Menos 1 elevado a 3. Por 2. Por. Podemos dar menos 1 ya. 0 por 1, 0. Menos. Más 1. Y ahora. Más. Menos 1 elevado a 4. 4 que es 1. Por menos 1. Por. 0 por 3 es 0. Más 2, 2. Esto da. 1 por 1 es menos 1. Menos 2. Menos 2. Menos 5. Toma ya. Flipa, colega. Una pregunta. Qué barbaridad. El 1, el 2 y el menos 1 le damos a 1. ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciendo desde que empecé. Que esto sale de aquí. Es el elemento banco. Este, este y este. Ah, vale. Le pongo el elemento. Y le termino antes de tasar el resto. Fila con 1. 2, 1. 3, 1. Fila con 1. 0, 1. 1, 1. Fila con 1. Entonces, si coger 1 es 1 más 1. Si coger el 1 más 2 es 1 más 2. Y si coger el 1 más 3 es 1 más 3. A ver. Vale. Esto coger es lo que pasa con mi grafis. Y ya solo queda la inversa. La inversa. No, no, no.